El testigo que está ofreciendo en calidad de prueba nueva se llama Aldo María Teguibose de Vigo. Paso al siguiente testigo, que es el señor Martín Alberto Vizcarra Corneo. El señor Vizcarra da cuenta de hechos del año 2018, que en absoluto tiene relación con lo que ustedes van a decidir allí. Pero lo que es más grave, y esto sí es denunciable, y por eso, por demás, debiera ser rechazada de plano este ofrecimiento probatorio, es que a costa... ...ilegal. Acabo de enterarme por la intervención del señor fiscal, que el comercio de alimentos es mercado ilegal, o economía ilegal. De acuerdo al 373, inciso 1 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ofrece la siguiente prueba testimonial. Bueno, el testigo que está ofreciendo en calidad de prueba nueva se llama Aldo María Teguibose. He indicado los datos de identidad de dicha persona, tanto su DNI como su dirección domiciliaria, con el objeto de que pueda ser notificado. Y la razón del ofrecimiento de este testigo lo podemos ubicar en relación al folio 286 al folio 291, que es el autoenjuiciamiento. ¿Y por qué lo digo en ese orden? Porque ustedes podrán determinar, en el juicio de evaluación que hagan al final del ofrecimiento, que, como supuesto fáctico de la acusación, nosotros hemos planteado la actividad criminal precedente que acaece de la empresa Odebrecht, tanto en los aspectos de la corrupción nacional como la corrupción transnacional, es decir, esta actividad criminal previa. Por lo tanto, ¿cuál es el juicio de pertinencia? Es pertinente, ¿por qué? Porque en su calidad de director de un medio periodístico de difusión masiva, este mantuvo comunicación telefónica con otro periodista, el señor Christian Hood-Walter, el 28 de junio del 2023. Es decir, en la comunicación que se dio a conocer en la referida fecha durante la transmisión de un programa televisivo a través de la señal de Latina Noticias, es en dicho contexto que el señor Aldo Mariátegui señala públicamente que funcionarios de la empresa Odebrecht le ofrecieron dinero ilícito, bajo el siguiente señalamiento, textualmente, a mí me vinieron a coimear los de Odebrecht y los voté. Eso es lo que manifestó este testigo y con el objeto de poder acreditar la pertinencia, nosotros hemos presentado el acta fiscal de extracción de información de fuente pública de la referida fecha del 28 de junio del año 2023, que es un video publicado en este medio de difusión masiva, Latina Noticias, de la misma manera el acta fiscal de transcripción del audio de video del 28 de junio del año 2023, con el objeto de generar esta convicción de que el testigo es pertinente porque nos va a hablar de la actividad criminal previa. Ahora, ¿por qué es útil? Porque el fiscal ya ha acusado el delito de lavado de activos. En ese orden de ideas, la utilidad tiene relación con la valoración que va a hacer el colegiado en relación al delito de lavado de activos, toda vez que este testigo, director de un medio de comunicación, en aquella oportunidad, es decir, en el contexto de la campaña electoral del año 2011, tiene conocimiento de las prácticas corruptas de la empresa Odebrecht. Ahora bien, ¿por qué nosotros presentamos este testigo? Porque ustedes han escuchado en los alegatos de apertura de las defensas, que si bien ellos no niegan haber recibido las exorbitantes sumas de dinero en general, dentro de ellas la empresa Odebrecht, lo que es objeto de debate y seguramente de discusión en la actuación probatoria va a ser el conocimiento de la ilicitud del aporte recibido. Es decir, si ustedes me permiten manifestarlo en términos más sencillos, este testigo lo que va a buscar es que ustedes puedan conocer el elemento subjetivo, es decir, de que se tenía conocimiento para aquella campaña 2011, que la empresa Odebrecht era una empresa que entregaba activos, entregaba dinero corrupto. En buena cuenta, esto tiene relación con aquellas personas que conforman la cúpula de la organización y estrictamente de quienes no solamente recibieron el activo de la empresa Odebrecht, sino también de la acusada Keiko Fujimori, que dispuso que tanto los acusados Yossi Llama como el acusado Bedoya Cámere pudieran recabar este activo de la empresa Odebrecht. Ahora bien, no solamente he hecho mención para el delito de lavado de activos, que es la utilidad que en primer orden les estoy manifestando con todo respeto, sino también para el delito de organización criminal. Y me voy a explicar por qué. Porque ustedes han escuchado de la acusación que la Fiscalía está planteando para el debate probatorio la existencia de una cúpula dentro de la organización criminal. Hemos planteado la finalidad criminal y dentro de ella que había una actividad lucrativa con el objeto de captar activos ilícitos. Ahora bien, ¿por qué nosotros presentamos este testigo para el delito de organización criminal? Y esto es algo que seguramente va a llevar a la valoración positiva en relación al argumento que está planteando la Fiscalía. Por la aplicación de la ley 32.108. Es decir, esta reciente norma que modifica el artículo 317 del Código Penal estableciendo nuevas exigencias objetivas o del tipo objetivo para el delito. ¿Y por qué hago referencia a esta ley 32.108? Porque dentro de las condiciones que exige esta norma y que seguramente será objeto de valoración en sentencia, uno de los aspectos es de que se tiene que acreditar la finalidad de obtener de la organización criminal, obviamente, de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía para obtener un beneficio económico. Es en ese orden de ideas, tal como está planteado el sustento fáctico de la acusación, nosotros hemos planteado de que la organización criminal, al solicitar activos ilícitos y al solicitarle estos a la empresa Odebrecht, empresa que por mención o señalamiento del testigo Aldo Mariategui, era una empresa corrupta o que le ofreció dinero para quebrar el rol que él desempeñaba dentro de este medio periodístico. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Tener una incidencia de manera indirecta dentro del control de la cadena de valor de la actividad que va a realizar, no solamente la organización criminal como tal, sino también la propia empresa Odebrecht. Porque no hay que olvidar, y ustedes van a escuchar por los testigos que han sido admitidos, que la empresa Odebrecht es una de las empresas, o era una de las empresas en aquellas campañas, en aquella campaña electoral, que acaparaba el mercado de la construcción de infraestructura a nivel nacional, así como de manera internacional. Y que, como consecuencia de esa ganancia, es que ésta dotaba de estos activos para las campañas políticas, dentro de las cuales, pues, se ubica el partido Fuerza dos mil once, en aquella campaña, hoy Fuerza Popular. Es decir, buscaba tanto la organización criminal que lideraba o lidera Keiko Fujimori, poder obtener este activo y con ello favorecer a la empresa Odebrecht, toda vez de que estas ganancias que obtiene producto de la corrupción van a generarle estos ingresos o estos activos para la campaña ilícita. Yo había señalado la referencia al autoenjuiciamiento para que ustedes puedan tener mejor claridad de que es un testigo que tiene pertinencia con lo que ya se admitió para el debate probatorio, pero voy a hacer mención, por ejemplo, ahora a la página 38 del autoenjuiciamiento. Ustedes podrán leer ahí, en la página 38, en donde hacemos mención que la empresa Odebrecht es una de las grandes empresas que se adjudican grandes obras de construcción en el país. La página 40, ustedes podrán tener en cuenta de que hacemos mención acerca de las contrataciones anuales, las inversiones que se realizan en el aspecto de la construcción de la gran obra pública y que tiene, por lo tanto, repercusión en el aspecto económico. Es decir, este testigo, como lo estoy planteando, va a poder satisfacer esas nuevas exigencias o esos nuevos estándares que nos está señalando la ley 32.168. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos con este testigo? Pues que nos dé los elementos probatorios para el tipo objetivo relacionado a el delito de organización criminal con la nueva estructura que tiene la ley. Es decir, tenemos una organización criminal que ha tenido como finalidad obtener dinero ilícito y este dinero lo obtiene de una empresa que participa en el desarrollo económico del país en el fuero de la construcción de la gran obra pública. Otro aspecto que seguramente ustedes lo van a valorar es la oportunidad del conocimiento de la prueba porque esta es una prueba nueva y nosotros por eso hemos presentado a nivel de la fiscalía tanto el acta fiscal de extracción de información de fuente pública del 28 de junio del año 2023 y el acta de transcripción de ese audio-video del 28 de junio del año 2023 que contiene, obviamente, la reproducción del video del 28 de junio del año 2023. Es decir, si bien hemos presentado esos dos documentos para que ustedes puedan hacer su juicio de admisión de la prueba nueva, lo que estamos ofreciendo en estricto es al órgano personal. ¿Cuáles son los aspectos sobre los cuales va a declarar el testigo? Resumidamente, toda vez de que a partir del juicio de pertinencia y utilidad ya lo he adelantado. En primer lugar, el conocimiento público de que en la campaña del año 2011 la empresa Odebrecht tenía estas actividades ilícitas, es decir, el pago de soborno o de dinero ilícito. Segundo aspecto, el modo de operar ilícito de los funcionarios de la empresa Odebrecht y cómo estos terminan relacionándose con personas públicas de la sociedad peruana para la campaña del año 2011. Una de ellas, precisamente, es el director de un medio periodístico como es el señor Aldo Mariatti. Hay que tener en cuenta que también hay diversos directores de medios que han sido admitidos a este juicio y que en ese orden, a partir del rol social que han desempeñado y que han tenido conocimiento de manera directa o indirecta de estos hechos, van a declarar en este juzgamiento. Por lo tanto, consideramos que la declaración del señor Aldo Mariatti también va a ayudar al juicio de valoración que va a tener este colegiado al final del juzgamiento y, obviamente, otras circunstancias que sean objeto del proceso penal con el objeto de poder llevar a cabo el examen debido. Paso al siguiente testigo, que es el señor Martín Alberto Vizcarra Corneo. Bueno, obviamente, los datos de identidad y la dirección domiciliaria están consignados en el escrito y a ellos me estoy remitiendo. Hago mención de que en el autoenjuiciamiento ustedes podrán determinar entre el folio 206 al folio 220 el aspecto fáctico de la acusación en la que la fiscalía está señalando de que la organización criminal buscaba favorecer a grupos de poder empresarial que se estaban vinculando con ellos. Es por eso que recordarán ustedes que en el alegato de apertura hago mención a una ley que tenía relación directa con la alimentación saludable, es decir, tanto la ley de promoción de la alimentación saludable para los niños y niñas y adolescentes y la reglamentación de la implementación publicitaria de los octógonos. Esto es lo que se presentó en el alegato de apertura. Ahora, ¿cuál es la pertinencia? ¿El por qué estamos solicitando que declare en este juicio, en calidad de prueba nueva, el señor Martín Vizcarra Corneo? Hay que poner en contexto que el señor Martín Vizcarra ha ejercido la presidencia de la República de nuestro país y este ejercicio de la presidencia se da en el contexto temporal de los actos de la organización criminal imputada o acusada, perdón, para juicio. Es decir, en tanto la organización criminal desplegaba los hechos que son objeto de juzgamiento, el señor Martín Vizcarra ejercía el cargo de presidente en el siguiente aspecto, es decir, el favorecimiento que se estaba dando de determinados integrantes de esta organización a estos grupos de poder empresarial que se habían vinculado con la organización criminal. Es decir, el señor Martín Vizcarra, como presidente de la República, les dará a conocer a ustedes, digno colegiado, sobre las reuniones que ha sostenido con la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Pero acá pongo el resaltador de lo que acabo de afirmar. Reuniones en su condición de presidente de la República en ejercicio y la señora Keiko Fujimori Iguchi, como lideresa del Partido Fuerza Popular, a su vez como líder o parte de la cúpula de la organización criminal acusada. Todo esto que estoy mencionando tiene participación también el acusado José Klimper Ackerman, porque estas reuniones, como ustedes podrán conocer del propio expresidente de la República, se llevaron de manera secreta o reservada, en donde la acusada Keiko Fujimori le manifiesta a quien fuera presidente en ejercicio de la República que debía rechazar la ley de los octógonos porque se estaba afectando el sector empresarial. Por lo tanto, pongo el siguiente resaltador para atención de ustedes, si ustedes así me lo permiten. Primero, estamos ubicando la existencia de reuniones secretas, a pesar de que el presidente en ejercicio de aquella época, Martín Vizcarra, tenía una agenda presidencial y protocolos establecidos dentro de lo que viene a ser el Ejecutivo. Segundo, estas reuniones secretas, como ustedes han podido escuchar del alegato de apertura de la Fiscalía, no son eventos aislados, sino son eventos concurrentes que demuestran el modo como opera la organización. Y por eso traigo a colación la reunión entre la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, y el integrante también de la cúpula, el acusado Vicente Ignacio Silva Checa. Estas dos personas que ha hecho mención, tanto la vicepresidenta Mercedes Arauz, como el integrante de la cúpula Vicente Silva Checa, ya son prueba admitida, es decir, ustedes van a escuchar una modalidad, cómo es que esta organización criminal tiene injerencia sobre las instituciones del Estado. Por lo tanto, ¿cuál es el objeto de que el expresidente de la República declare ante ustedes? Precisamente, darles a conocer de que este es un modo como opera la organización, porque en ella no solamente está participando la acusada Keiko Fujimori, sino también otra de las personas de su entorno de confianza, es decir, el señor acusado José Klimper. Ustedes recordarán que del acusado lo que se ha planteado es que era la persona que se encargaba de llevar el dinero a los medios de comunicación, es decir, a través del señor Martín Vizcarra, presidente de la República en aquel entonces, ustedes van a poder conocer cuál es esta vinculación de confianza de Keiko Sofía Fujimori Gucci y José Klimper Ackerman, además de la existencia de estas reuniones secretas o reservadas o fuera del marco institucional que ya forman parte de los hechos que han sido puestos en conocimiento en el alegato de apertura. Reunión que tiene como objeto precisamente lograr un beneficio para el sector empresarial dentro del desarrollo de la cadena industrial alimentaria, es decir, aquellas empresas que habían beneficiado con el aporte a Keiko Fujimori Ibuchi y el beneficio obviamente que estaba obteniendo o había obtenido la misma. Por lo tanto, es útil que el señor expresidente Martín Vizcarra pueda declarar en este colegiado porque a ustedes les va a dar aquella información necesaria para la valoración del delito de organización criminal. ¿Por qué? Porque nuevamente lo repito, el modo que tiene de operar esta organización es teniendo injerencia o coactación dentro de los poderes del Estado. Muestra de ello es que un presidente en ejercicio en aquellos años, Martín Vizcarra, le va a señalar a este colegiado cómo es que se presentó ante la acusada Keiko Fujimori y José Klimper Ackerman para hablar sobre temas que afectaban la cadena de la industria alimentaria. Es decir, va a manifestarles a ustedes que hubo una injerencia directa con el objeto de que el poder ejecutivo beneficiara al sector empresarial. ¿Y por qué lo digo con este énfasis? Por la aplicación de la ley 32.108, que es lo que motiva al Ministerio Público a que ustedes tengan en consideración cada uno de estos ofrecimientos en calidad de prueba nueva que estamos señalando, porque la ley 32.108 establece nuevas exigencias del delito, dentro de las cuales vamos a encontrar las siguientes. Primero, mayor capacidad operativa. Más allá de lo que se ha planteado en la acusación, se ha presentado en el alegato de apertura y se ha admitido como prueba para que se actúe, al momento de que ustedes dicten la sentencia de este juzgamiento, ustedes tienen que tener la información y la actuación probatoria debida respecto a quienes actuaron en representación de la cúpula de la organización criminal. Y por lo tanto, ustedes, a través de la declaración que va a brindarles el expresidente Martín Vizcarra, van a poder tener ese juicio de valoración de la existencia de una reunión secreta con el presidente de la república en un momento determinado y que fue combinado para que pueda modificar una norma que tenía incidencia dentro de un sector económico. Es decir, van ustedes a escuchar por testimonio del expresidente Martín Vizcarra cómo se recurren a medios con el objeto de tener satisfacciones para los fines criminales habiendo tenido injerencia con la más alta autoridad del país. Resumo este numeral que hago mención de la ley 32.108. No cualquier partido político, no cualquier entidad, no cualquier institución ya sea de la sociedad logra tener una reunión secreta con quien ejerce la presidencia de la república. Por lo tanto, es útil para poder acreditar estos nuevos estándares que regula la ley. Pero no solamente estaba señalando acerca de la mayor capacidad operativa, sino también otros los estándares que exige la nueva ley, es decir, el reparto de roles correlacionados entre sí. Y ustedes han escuchado a partir de este ofrecimiento de prueba nueva que hice mención a dos actores o dos acusados de la cúpula, es decir, a Keiko Fujimori y José Klimper, personas que, como ya lo he ido manifestando, tienen un vínculo de confianza y tienen una participación de relevancia en las actividades de la organización criminal. Pero, ¿por qué es importante la declaración del expresidente Martín Vizcarra? Porque no cualquier persona se reúne en secreto con un presidente en ejercicio de la república. Es por eso que la necesidad de que el expresidente declare ante ustedes tiene estrecha relación con los requerimientos que exige la nueva ley. Es decir, tenemos a Keiko Fujimori que es líder de la organización y a José Klimper Ackerman que es jefe del área financiera y por testimonio del expresidente Martín Vizcarra ustedes van a escuchar que estos tuvieron esta reunión secreta, se intercomunican, se muestra la evidencia concertada y coordinada de poder satisfacer los fines de las actividades criminales, es decir, favorecer a un sector de la economía. Por último, dentro de estos estándares que señala la nueva norma, está la finalidad de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía para obtener un beneficio económico. Y esto lo he venido señalando ya en la presentación de dicho testigo, es decir, qué es lo que están pretendiendo con esta reunión secreta, buscar favorecer a grupos empresariales que entregaron dinero dentro de la campaña política o electoral a cambio de afectar la salud, a cambio de que se modifique estas normas de alimentación saludable, afectar la salud de las personas tanto de los peruanos como peruanas. Es decir, esta reunión clandestina que va a referenciar a ustedes el señor Martín Vizcarra va a demostrarles que la acusada Keiko Fujimori tiene ese acto como parte de la cúpula y líder de la organización criminal que se representa a los intereses del sector empresarial que le entregó los activos ilícitos. Es decir, esta reunión les va a demostrar por boca del expresidente Martín Vizcarra que Keiko Fujimori Gucci no estaba haciendo una representación política porque la representación política en todo caso debió seguir los protocolos y el marco institucional señalado sino por el contrario esta reunión secreta clandestina que se tiene y que ustedes la van a escuchar por boca del expresidente Martín Vizcarra tuvo como objetivo precisamente incidir en la cadena de valor del consumo masivo de productos alimenticios. señor fiscal el colegiado le pide que resuma porque está repitiendo varias cosas que ya le hemos tomado no. Sí, quedó claro en todo caso concluyo con esta partecita perdón ya para concluir en relación a este testigo siempre siguiendo la pauta del digno colegiado. Simplemente recordarles en el alegato de apertura había señalado de que dentro de la campaña del 2011 y del 2016 el grupo que preside el testigo Dionisio Romero que va a venir a declarar acá entregó aportes significativos tanto en la campaña 2011 y 2016 que no han sido negados por la defensa y que precisamente ustedes van a escuchar de dicho testigo cuál es el sector económico al cual él pertenece o lidera. Bueno, voy concluyendo en los aspectos procedimentales o de admisión perdón que ustedes tienen que tener en cuenta. La oportunidad del conocimiento de la prueba. Nosotros hemos acompañado la declaración testimonial es decir la declaración escrita del señor Martín Vizcarra que es fechada el 21 de diciembre del año 2023 ustedes podrán caer en la cuenta que es posterior obviamente a la presentación de la acusación que no ha sido tomada en este proceso penal porque obviamente concluyó la investigación preparatoria en el 2021 sino por el contrario fue tomada en la carpeta fiscal 43 2021 y que fue trasladada para conocimiento de esta carpeta es decir la que nos está llevando en este momento a juzgamiento con el acta de traslado del 4 de junio del año 2024 y por ende es que estamos presentando en esta oportunidad la declaración del expresidente al haber tomado en aquella fecha conocimiento de esta reunión secreta y ustedes podrán determinar tanto en las respuestas a la pregunta 11 como a la pregunta 17 de dicha declaración lo que he afirmado con lo cual estoy mencionando de que hay el respaldo para que se pueda admitir la declaración del expresidente concluyo cuáles son los aspectos sobre los cuales va a declarar las reuniones clandestinas que sostuvo con Keiko Fujimori Iguchi y como esta y su copartícipe el señor José Klimper Ackerman en dicha reunión muestran interés en favorecer al sector empresarial sobre todo para la modificación de la ley de los octógonos además de la participación que han tenido estos para la tramitación de la gestión de la ley de los octógonos y otras circunstancias que sean objeto del proceso penal voy con el tercer testigo Iván Eduardo Manchego Cuay tanto el DNI como la dirección domiciliaria están consignadas en el escrito atendiendo que esta es una audiencia que entiendo se está televisando dejo mención los datos de los testigos que se está presentando con el escrito con el objeto de no afectar cualquier tema de reserva o de datos protegidos cuál es la pertenencia no voy a ser redundante ya lo he mencionado con el expresidente Martín Vizcarra y las circunstancias de las cuales se da esta reunión y por qué tiene vinculación con el objeto de la acusación que ya se ha reproducido entre los folios 206 a 220 el autoenjuiciamiento lo que sí tengo que decir de que esta persona participa con Martín Vizcarra en dicha reunión es decir él va a poder referenciar que esa reunión existió y que fue clandestina y que se desarrolló dentro del marco de la solicitud que hizo Keiko Fujimori para que se pueda modificar esta ley de los octógonos o de alimentación saludable la utilidad nuevamente va a tener relación con el delito de organización criminal y espero que me puedan entender o puedan entender la fiscalía y la necesidad que tiene la fiscalía de poder ofrecer todos los elementos probatorios a partir de la publicación de la ley 32.108 es decir la ley 32.108 que seguramente ustedes van a tener una valoración al momento de la sentencia sea positiva sea negativa pero que va a demandarles de ustedes una valoración respecto a los estándares que ha señalado esta nueva norma establece lo que he mencionado para el caso del señor Martín Vizcarra y que se reproduce en el caso de este siguiente testigo Manchigo Coayla es decir él va a poder demostrar la estructura compleja desarrollada por la organización criminal me remito a lo que ya señalé del expresidente Martín Vizcarra la mayor capacidad operativa de la organización el reparto de roles correlacionados entre sí y finalmente cómo es que la organización está procurando tener directa o indirectamente el control en la cadena de valor de una economía o mercado para obtener un beneficio económico todo esto estoy reproduciendo el caso de lo que ya he manifestado del caso del señor Martín Vizcarra atendiendo de la concentración de actos porque ambos han participado en esta reunión con la oportunidad del conocimiento de la prueba hemos presentado la declaración escrita testimonial del señor Manchego Cuayla del 12 de enero del año 2024 que no es tomada en este en el curso de esta investigación ni este proceso sino que en otra investigación la 43-2021 pero al tener conocimiento de la existencia de esa reunión se traslada con el objeto de hacer el ofrecimiento de la prueba nueva a través del acta de acto de acta de acto de traslado de documentos del 4 de junio del año 2024 con lo cual ustedes podrán certificar de que se ha tenido conocimiento después de incoada la acusación ¿cuáles son los aspectos que los cuales va a declarar? de la misma circunstancia como en el caso del expresidente Martín Vizcarra la existencia de cómo es que se desarrolla esta reunión clandestina reservada y su forma en la que se gestiona la solicitud de Keiko Fujimori y las circunstancias propias tanto de fecha lugar personas que intervienen cómo es que finalmente se cautela de que esta sea una reunión secreta y no se pueda dar a conocimiento público o por lo menos dentro del marco de la institución a la que pertenecía el expresidente es decir a través del procedimiento protocolo del poder ejecutivo y otras circunstancias que sean objeto del proceso penal con eso cierro en relación a este testigo y paso con el testigo siguiente cuarto testigo un segundo voy a tomar un poco de agua por favor es el testigo Estefan Les el señor Estefan Les es un ciudadano suizo he acompañado en el escrito el dato de identidad su número de pasaporte y su dirección domiciliaria obviamente por ser esta una audiencia pública que se está televisando me remito a lo consignado en el escrito por la protección de los datos de dicha persona ahora ¿por qué es pertinente el ofrecimiento y la posterior actuación de este testigo? porque ustedes van a poder caer en la cuenta que en el autoenjuiciamiento entre los folios trescientos treinta y seis a cuatrocientos treinta y siete se hace referencia al sistema MyWebDays y Draws lo expliqué en el alegato de apertura pero lo voy a resumir con las siguientes palabras es el sistema encriptado a través del cual la empresa Odebrecht pagaba no solamente los sobornos sino también estos activos ilícitos para las campañas políticas de los grupos a los cuales buscaba favorecer como consecuencia de las ganancias corruptas pues bien este sistema muestra la ruta que se sigue en el del dinero y que forma parte de la división de operaciones estructuradas eso es lo que está en el folio trescientos treinta y seis al folio cuatrocientos treinta y siete ahora ¿por qué tengo que decir que esta es una prueba nueva que el digno colegiado tiene que tomar nota sobre su admisión porque en la corte superior de justicia nacional especializada el testigo Estefan Lenz también ha sido ofrecido y se ha actuado en calidad de prueba nueva y me refiero estrictamente a otro proceso penal que se sigue contra el expresidente Alejandro Toledo en esta misma Corte de Justicia Nacional Especializada ¿y por qué el objeto de este ofrecimiento en este proceso penal tan similar como ocurrió en ese proceso al que estoy haciendo mención del expresidente Alejandro Toledo porque ustedes lo han escuchado en el alegato de apertura de las defensas y seguramente lo van a escuchar en el alegato de apertura perdón y seguramente lo van a escuchar en el ofrecimiento de la prueba nueva que les va a hacer las defensas es decir las defensas les han señalado a ustedes y le van a señalar a ustedes en este ofrecimiento de prueba nueva que la prueba que procede de la República Federativa del Brasil no se puede utilizar eso es en suma lo que les van a lo que le han señalado a ustedes digno colegiado y les van a seguir señalando en el desarrollo no solamente del ofrecimiento de prueba nueva sino también en el pleno juzgamiento y también en la presentación de los alegatos finales es por eso que la necesidad del Ministerio Público de que ustedes puedan admitir la declaración de este testigo tan similar como ha ocurrido en el caso de Alejandro Toledo Manrique por lo tanto puedo hacer una pregunta con todo respeto y simplemente para generar una convicción sencilla en ustedes ¿por qué Estefan Lenz no podría declarar en este juzgamiento contra Keiko Fujimori si en el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo sí ha declarado? Esta es una pregunta elemental que muestra que la Corte Especializada Nacional a través de sus distintos actos muestra una predictibilidad de sus actuaciones entonces entro a lo que viene a ser el juicio de pertinencia el testigo está siendo ofrecido en calidad experto es decir él va a declarar sobre el análisis tratamiento de los datos relacionados en el sistema MyWebDay hidrosis que pertenecía a la empresa Odebrecht estaba almacenada en los servidores en Suiza pero que fueron incautados por las autoridades suizas y que finalmente Suiza ha informado al Perú a través del procedimiento de cooperación judicial internacional bien entonces ¿qué es lo que él va a a declarar y o sobre lo cual va a ser examinado sobre tres perdón sobre tres documentos de los cuales son un producto identificado como número uno de folios veintinueve que lo hemos acompañado también con nuestro escrito un producto número dos de cien folios y un producto número tres de folios setenta y dos y dentro de este producto tres un informe específico denominado análisis sobre pago de proyectos en el marco de los proyectos peruanos director superintendente Jorge Barata de trescientos treinta y tres folios estos son los tres documentos que van a ser materia del examen de este testigo que se está ofreciendo en calidad experto además del acta fiscal de certificación suscrita por este fan es del doce de abril del año dos mil veinticuatro de nueve de nueve folios es decir en suma lo que ustedes podrán encontrar en nuestro ofrecimiento y que lo estamos oralizando en este momento son estos cuatro documentos que se que se están presentando en este en este acto es decir en estos documentos el testigo experto este fan les les va a dar a conocer a ustedes que del análisis de los servidores incautados en Suiza por las autoridades suizas aparece el codinome campaña nacional y el importe de un millón de dólares por lo tanto vamos a ver cuál es la utilidad la utilidad obviamente tiene relación con la valoración que ustedes tienen que hacer del delito de lavado de activos toda vez que a ver en primer orden con la declaración del testigo experto Stefan Lenz ustedes van a recibir información de que la empresa Odebrecht tenía así un sistema o un departamento encargado de pagos ilícitos es decir un sistema informático clandestino y secreto del departamento de operaciones estructuradas en donde la empresa Odebrecht no solamente registraba la ganancia corrupta sino también los pagos o las entregas a los beneficiarios extranjeros para las campañas políticas es por eso que es útil que se pueda admitir para este delito pero no solamente para el delito de lavado activo como lo he venido señalando durante toda mi presentación de la prueba nueva en este acto sino también para el delito de organización criminal ¿por qué? porque como ustedes han podido apreciar del alegato de apertura hemos mostrado un modo de operar ilícito de la organización que jefatura Keiko Fujimori y que capta ilícitos precisamente de la empresa Odebrecht pero que estos ilícitos provienen de ese departamento de operaciones estructuradas es por eso que soy reiterativo al decirles la ley 32.108 que modifique el artículo 316 del código penal señala nuevas exigencias del delito que ustedes tienen que tomar en cuenta para que se puedan admitir actuar y luego valorar al momento que nos den a conocer su decisión final ¿por qué? porque exige que la fiscalía demuestre una estructura compleja desarrollada de la organización criminal y hay que tener en cuenta la organización criminal de Keiko Fujimori no se está relacionando con cualquier empresa sino por el contrario con una empresa internacional que tiene un departamento de sobornos que yo les he dado a conocer en el alegato de apertura pero que por lo que ustedes ya han tomado conocimiento y las defensas van a reiterar les van a poner en la situación o en la incertidumbre de que no se actúe o que no se valore la prueba que sea remitida del Brasil es por eso que este testigo a ustedes les va a dar a conocer esa información es decir les va a señalar la existencia de todo un sistema informático soterrado les va a enseñar les va a señalar la existencia de claves codinomes o señales para no identificar quienes eran los beneficiarios de estos pagos además de toda la secuencia de empresas offshore correos encriptados todo aquello que permitió entregarle el activo a la organización criminal liderada por Keiko Fujimori el siguiente aspecto que señala esta nueva norma es la mayor capacidad operativa es decir para que la empresa Odebes pueda haber gestionado el movimiento de su departamento de sobornos a través de este sistema informático que se encontraba en Suiza demuestra que la organización criminal de Keiko Fujimori tenía pues esa capacidad para a través de sus distintos actores ya sea Jaime Yosiyama o Augusto Bedoya Cámere o la propia Keiko Fujimori lograr que la empresa Odebes a través de este departamento de sobornos le entregara esta cantidad o este aporte y por último lo que señala la norma es decir la finalidad de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía para obtener un beneficio económico es decir nuevamente donde se ubica la empresa Odebes en qué sector de la economía nacional se está ubicando y el por qué la organización criminal buscaba obtener estos activos de dicha empresa es decir acá hay relacionamiento no solamente que tiene esta organización que es la acusada liderada por Keiko Fujimori sino que también tenemos a la empresa Odebes que comienza a mover toda su estructura para obtener estos beneficios que les estaba proveyendo la organización de Keiko Fujimori no hay que olvidar que también se presentó en el alegato de apertura que tuvieron una participación en un informe de fiscalización del Congreso de la República sobre el proyecto del interés en ICASUR en donde el grupo de Keiko Fujimori favoreció con su voto que no se pudiera fiscalizar esos hechos y por lo tanto me remito a páginas estrictas del auto de juiciamiento para que ustedes puedan tomar nota página 38 y página 40 ahí hacemos mención de cuál es el rol de esta empresa Odebes en la economía nacional por último yo les había señalado de que las defensas les han planteado en el alegato de apertura de ellas lo van a plantear en su ofrecimiento de prueba nueva ustedes van a escuchar dentro del desarrollo de la actuación de la prueba nueva porque van a generar incidencias para que esta no se actúe y finalmente les van a solicitar en el alegato de clausura que ustedes no hagan una valoración de todo lo que se ha recabado a través del procedimiento de cooperación judicial internacional de el Brasil e incluso el riesgo de que los funcionarios de la propia empresa Odebes no declaren en juicio y ustedes lo van a poder encontrar porque la propia defensa técnica de la acusada Keiko Fujimori en el alegato de apertura entre el minuto 12 y el minuto 20 textualmente ha señalado lo siguiente que lo he transcrito y lo he mencionado en el escrito y lo menciono ahora señaló lo siguiente se habla de un presunto aporte de Odebrecht y no vendrá ningún ejecutivo no solo porque están prohibidos de declarar y el ministerio público lo sabe por la justicia brasilera es decir ya la defensa les ha señalado cuál va a ser uno de los obstáculos que ustedes van a tener para la averiguación de la verdad que es finalmente el fin de la justicia penal en nuestro país atendiendo ello es que nuevamente eh pido que se pueda admitir la declaración de este testigo experto Estefanes cuál es la oportunidad del conocimiento de la prueba lo hemos presentado documentalmente para que ustedes tengan la certeza que el ministerio público se está ajustando a lo que señala la norma y es el oficio mil seiscientos treinta y nueve guión dos mil veinticuatro de fecha diez de junio del año dos mil veinticuatro en donde se nos están remitiendo estos documentos sobre los cuales va a ser examinado y en ese orden de ideas solicito que si se admite la declaración de este testigo se admita por tanto estas documentales porque el examen va a ser en relación de esas documentales y el criterio que pueda tener el colegiado al momento de la actuación puede suponer también la objeción por parte de la defensa es decir si no se admitió estos documentales podrían plantear la defensa que no se haga uso en el examen de estos documentos pero eso es una circunstancia que obviamente solamente se conocerá al momento de esta de este planteamiento que pueda ser la defensa y la decisión y el criterio que pueda tener este digno colegiado por ende hago esta invocación que al momento de la valoración para la admisión también se admitan estos documentos que han sido identificados en el escrito y que los estoy realizando en este acto ¿qué aspectos va a declarar el testigo? y con esto concluyo en relación a dicha persona va a declarar pues el sistema MyWeb de hidrosis que fue incautado en Suiza y por ende ustedes le van a escuchar de él que en ese sistema está el codinome campaña nacional y la cifra de un millón de dólares esto que es precisamente lo que el partido Fuerza dos mil once ahora Fuerza Popular recaba de la empresa Odebrecht a partir de la dirección que da la acusada Keiko Fujimori además ustedes van a escuchar de ese testigo que la empresa Odebrecht es una empresa transnacional que tiene un departamento de sobornos que ese departamento de sobornos tiene una operatividad criminal que se encarga de no solamente pagar sobornos sino también entregar dineros a las campañas electorales producto de las ganancias ilícitas obtenidas toda vez de que él el señor Estefales ha sido fiscal en Suiza y por lo tanto ha tenido el conocimiento directo de las investigaciones y la incautación que se hizo precisamente de ese sobro y otras circunstancias que sean de objeto del proceso penal voy con el siguiente testigo unos segundos por favor voy a tomar agua el quinto testigo está identificado con lo siguiente con el siguiente nombre y apellido Chad Pampefus si el que no lo pronuncio bien lo he presentado por escrito para que ustedes lo tengan en consideración al momento de emitir su decisión ¿Quién es la persona de Chad Pampefus? él es subdirector de tecnología de la información de la división penal del departamento de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica por lo tanto sus datos y la dirección a la cual tiene que ser notificada ha sido mencionada en el escrito a través siempre del departamento de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica ¿Por qué se está ofreciendo a dicho a dicho testigo? ¿Por qué ustedes podrán apreciar en el autoenjuiciamiento a fojas 33 hacemos mención del acuerdo de culpabilidad que tiene los Estados Unidos de Norteamérica y la empresa Odebis y en la foja 36 dentro de ese acuerdo de culpabilidad ustedes podrán apreciar dentro de los fundamentos 19 y 27 de ese acuerdo de culpabilidad que se reseña los pagos ilícitos a las campañas políticas producto de la ganancia por la corrupción que es el ítem que se ha recogido en el autoenjuiciamiento con el numeral 1.2 1.4 es decir la corrupción transnacional de la empresa Odebrecht reconocimiento de culpabilidad Odebrecht en los Estados Unidos de Norteamérica es decir en el autoenjuiciamiento nuevamente nos vamos a que entre el folio 336 al folio 437 un aspecto probatorio a demostrar es que la empresa Odebrecht pagaba sobornos y las ganancias de los sobornos de la corrupción era utilizada para pagar las campañas políticas a través de un proceso un software que permitía la clandestinidad la encriptación y no poder identificar al beneficiario final todos estos elementos que ustedes conocen de la especialización en actos de prevención y represión de lavado de activos entonces ¿por qué es pertinente? ¿por qué va a venir como un testigo en su condición de experto a señalarles precisamente sobre estos datos? es decir sobre esta información del sistema MyWeight Day de este sistema atrosis de la empresa Odebrecht pero ¿cuál es la diferencia de lo que el testigo Stefan Lenz les va a manifestar y lo que va a manifestarles Chad Pampefus? porque mientras Stefan Lenz les va a señalar lo que examinó en relación a lo que la justicia suiza suiza continúo bueno voy a continuar lo que la justicia suiza señoría yo quisiera que hagamos el ofrecimiento probatorio sin adelantar lo que va a declarar el testigo a menos que el señor fiscal quiera declarar por testigo yo creo que el ofrecimiento probatorio es sencillo la pertinencia la conducción es la utilidad no un alegato de clausura ok gracias señor fiscal reduzca sus tiempos de los medios de prueba que ha ofrecido por favor lo hago no se preocupe el objetivo es siempre tener que ustedes puedan tener la mayor información para que puedan ustedes decidir pero continúo bueno y lamento la interrupción fiscalía usualmente no interrumpe cuando las defensas tienen que hacer uso de su derecho y espero que no vuelva a suceder esto lo digo con todo respeto ¿cuál es la pertinencia? porque mientras Stefan Lenz les va a señalar a ustedes lo que la justicia suiza ha obtenido para el Perú en relación de la empresa Odebrecht Chad Pampefus les va a señalar lo que Estados Unidos de Norteamérica ha obtenido para ese acuerdo de culpabilidad entre su justicia y la empresa Odebrecht del 21 de diciembre del año dos mil veintiséis es por eso que le hemos acompañado a ustedes documentación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica del 30 de junio del año dos mil veinticuatro con la copia traducida oficialmente porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le está diciendo a la justicia peruana Chad Pampefus es un testigo experto que conoce estos sistemas que llegaron a su justicia y que así como ha declarado en el juicio oral por el cual se condenó al excontralor general de la República de Ecuador Carlos Ramón Polling por el delito de lavado de activos en los Estados Unidos de Norteamérica por recibir dinero de Odebrecht Chad Pampefus también puede declarar para la justicia peruana si los dignos jueces de esta justicia peruana así lo permiten ¿por qué? porque tan así como el Perú ha recibido información de estos servidores también los Estados Unidos de Norteamérica recibió información de estos servidores y en la justicia norteamericana no ha habido ningún supuesto en el cual se haya querido afectar lo que la justicia de dicho país recibió producto de estos software MyWayday o Drowsys es por eso que es útil porque las autoridades de los Estados Unidos nos han identificado a este funcionario del departamento de justicia que ha participado ¿en dónde? en la obtención procesamiento manejo análisis custodia copia de la información que fue recibida de la caja 2 de la empresa Odebrecht por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos entonces si seguramente pretenden cerrar la actuación y valoración de la información que procede del Brasil ustedes tienen la obligación y lo digo con todo respeto de que puedan actuar y valorar no sólo de lo que llegó de Suiza sino lo que Estados Unidos recibió es por eso que es importante este testimonio para la valoración de ustedes por el delito de lavado de activos ¿por qué? porque ustedes van a conocer el sistema informático que este fue clandestino que este fue secreto que era para operar activos ilícitos para pagos de campañas políticas producto de la generación de sobornos es decir ustedes a través de este testigo que está siendo puesto a disposición por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica van a conocer el modo de operar de la organización de Keiko Fujimori y Gucci en relación al Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht porque la nueva ley esta ley que nos ha nos ha modificado en pleno en plena actuación de juzgamiento el concepto que ustedes tienen que tener de la organización criminal nos demanda estándares más elevados y por lo tanto tenemos que demostrar la estructura compleja desarrollada por la organización y no es cualquier organización la que se relaciona con Odebrecht sino es una relación que tiene la capacidad de mover el departamento de sobornos y que se le genere un código para que se pueda pagar este activo la mayor capacidad operativa es decir la relación que van a sostener los operadores de esta organización con el departamento de operaciones estructuradas la finalidad para obtener el control de la cadena de valor de una economía y obtener beneficio porque la empresa Odebrecht como lo señala el acuerdo de culpabilidad con los Estados Unidos de Norteamérica lo que busca es obtener ganancias corruptas por su intervención en la economía de la construcción de la gran obra pública y como consecuencia de esas ganancias pagar o entregar activos en las campañas políticas para modificar los procesos de fiscalización control o de legislación para su beneficio en los países en los que ha intervenido porque ustedes lo han escuchado en los alegatos señor fiscal le vuelvo y reitero sea más concreto en su pedido por favor ya lo hemos escuchado le agradezco ya concluye en los aspectos formales oportunidad del conocimiento de esta prueba está ofrecido con la prueba número 570 el acuerdo de culpabilidad esto ustedes lo pueden encontrar en la página 5047 nosotros hemos recibido este el oficio le hemos remitido perdón el oficio 2249 2024 y dentro de ese oficio ustedes podrán advertir la providencia del 6 de agosto del año 2024 podrán ustedes advertir el oficio 2915 2024 del 1 de agosto de 2024 de la oficina general de servicios generales del ministerio público las copias de la hoja de entrega 376 2024 del servicio de contratación 68 2023 las copias del oficio 1846 2024 la traducción certificada 33 2024 de la solicitud de asistencia judicial 1077 2023 la copia simple del documento idioma extranjero que está encabezado porque es remitido a través de la cooperación judicial internacional a través de los mecanismos usuales la documentación que remite el departamento de justicia de los estados unidos fechado el 30 de junio del año 2024 y este el documento también en el idioma extranjero pero ya traducido que nos dan cuenta cuál es la participación de chat pampefus en la actuación en la justicia norteamericana en relación a este caso Odebrecht además hacemos mención del oficio 416 2017 mencionado aspectos sobre los cuales va a declarar un poco ya para concluir y dar cumplimiento a lo que me está solicitando la digna presidencia va a declarar precisamente sobre este sistema sobre la estructura corrupta de la empresa Odebrecht sobre todo este proceso para la legitimación de los capitales todo ello que sirvieron para el acuerdo de culpabilidad entre la empresa Odebrecht y el departamento de justicia de los Estados Unidos por último hay que tener en cuenta que el departamento de justicia de los Estados Unidos da a conocer a chat pampefus para que ustedes señores jueces con todo respeto puedan conocer la operatividad criminal de esta empresa Odebrecht y el relacionamiento con los políticos para campañas políticas en el país y otras circunstancias que sean objeto del proceso penal vamos con el sexto testigo un segundo voy a tomar un poco de agua es Ángela Bautista Ceremel los datos de identidad ustedes lo tienen ahí en el escrito por un tema de protección de la persona no lo menciono en esta audiencia que se está televisando ¿cuál es la pertinencia? la pertinencia es que tenemos un testigo que va a declarar sobre los depósitos que efectuó al sistema financiero es decir dentro de la organización y esto lo había mostrado en el alegato de apertura se le entrega determinados activos al testigo Rolando Reatei para que los camufle a través de falsos aportantes bueno ¿quién es Ángela Bautista Ceremelco? la persona que se encarga del ingreso al sistema financiero queda claro de que se convierte este dinero en el ingreso al sistema bancario con estos depósitos ¿y por qué? porque ustedes van a encontrar en el autoenjuiciamiento a folios 571 a 806 que hacemos mención precisamente de ese práctico es decir la conversión de los activos de dinero en efectivo y fraccionada al sistema financiero en donde tiene intervención pues Ángela Bautista Ceremelco ¿y por qué es útil? porque es el delito de lavado activo nos va a permitir demostrar el acto de la conversión es decir el dinero que se le entregó a Rolando Reatei quien lo inserta en el sistema financiero es precisamente está testigo que se está ofreciendo y también va a ser útil para que ustedes puedan valorar los alcances de la organización criminal con la ley 32108 que son los nuevos estándares que nos está exigiendo el legislador actualmente ¿cuál es la oportunidad de conocimiento? hago mención que es un hecho de conocimiento del colegiado la resolución 2 de fecha 5 de julio del año 2024 dictada oralmente por la cual en el incidente 299 2017 304 se resuelve extinguida la acción penal contra la mencionada testigo ¿cuáles son los aspectos sobre los cuales va a declarar? respecto a los depósitos de dinero que se efectúan para la campaña del año 2011 la suscripción de documentos para la justificación de lo mismo la relación de las personas con las cuales ella interacciona para la consecución de este objetivo paso a otro ofrecimiento doctor no señora presidenta yo le rogaría por favor no lo habíamos mencionado en el escrito lo vamos a mencionar en esta oportunidad solamente un testigo adicional al escrito que hemos presentado espero que usted me lo permita atendiendo la oralidad que ustedes siempre tratan de incentivar en las actuaciones de las partes voy a ser bastante preciso y conciso para cumplir lo que ustedes nos están señalando y se pueda llevar a cabo esta actuación el siguiente ofrecimiento probatorio es de la testigo de nombre Liz Patricia Benavides Vargas lo repito Liz Patricia Benavides Vargas bueno el documento de identidad y las direcciones domiciliarias la presentaré en el momento oportuno en caso se decida su admisión obviamente esto por un tema de protección de los datos que toda persona sin distinción lo merece ¿y por qué estoy haciendo este ofrecimiento de Liz Patricia Benavides Vargas? porque ustedes podrán apreciar en el folio 235 del autoenjuiciamiento que se ha señalado el modo como opera la organización criminal acusada la que es brindar apoyo a través de una especie de entre comillas blindaje a altos funcionarios del ministerio público y del poder judicial con el objeto de que luego estos integrantes de estas instituciones tutelares de la justicia puedan brindarles mecanismos de protección lo que en buena cuenta ustedes han escuchado en los alegatos de apertura lograr la impunidad de sus actos ¿no? es por eso que ustedes podrán determinar en ese folio del autoenjuiciamiento el numeral 2.1.3.2 que se subtitula actos de intromisión e interferencia perpetrados por la organización criminal en la fiscalía de la nación y ministerio público para lograr la impunidad de sus crímenes bien eso más más que todo es el antecedente ahora hago el juicio de pertinencia para la fiscalía y que esperamos pueda persuadir la convicción de este digno colegiado primero la pertinencia a ver es pertinente ¿por qué? porque vamos a demostrar que hubieron actos de interferencia al ministerio público que son ordenados por la cúpula de la organización criminal y que va a quedar instrumentalizado porque una representante de dicha bancada el partido político fuerza popular de nombre Marta Moyano vicepresidenta del congreso ha señalado a la fiscalía que ha sostenido reuniones con Liz Patricia Benavides Vargas con el objeto de que esta última en su condición de fiscal de la nación favorezca al partido fuerza popular en las investigaciones que se seguían en contra de dicha agrupación y por ende favorecerla en las denuncias constitucionales a la referida exfiscal de la nación es decir lo que ustedes van a escuchar de Liz Patricia Benavides son estos pactos ilícitos criminales que se dan con los representantes de de quien precisamente es una entidad en este momento acusada es decir el partido fuerza popular y esto ustedes lo van a escuchar porque el abogado del partido fuerza popular ya lo anunció en su alegato de apertura que va a ofrecer la declaración del asesor de la exfiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas por lo tanto si ustedes van a obtener la información tienen que compulsarla precisamente con quien recibió la indicación del partido fuerza popular es decir de la exfiscal de la nación Liz Patricia Benavides porque es útil y yo creo que acá radica el asunto de discusión que ustedes seguramente lo van a valorar de manera positiva al ministerio público por la ley treinta y dos mil ciento ocho yo creo que eso es lo que motiva no solamente al ministerio público en este juzgamiento sino seguramente a esta entidad que represento en los distintos juzgamientos a que ustedes puedan tener un juicio de valoración positivo para su admisión ¿por qué? porque esta ley treinta y dos mil ciento ocho exige al ministerio público probar estándares elevados para la acreditación de la organización criminal en ese orden ustedes van a escuchar de la propia exfiscal de la nación que la organización criminal tiene una actividad permanente hay 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 ruidos es allá un pequeño ruido doctor hay un audio hay un audio hay un audio prendido por favor ya y se paga ten cuidado con los audios le agradezco mucho señora presidenta bueno decía ¿por qué? porque la ley treinta dos mil ciento ocho nos pone en un escenario en donde ustedes tienen que tener la mayor información para el cumplimiento de la finalidad de este juzgamiento es decir es el establecimiento de la verdad procesal y ustedes están en un caso por seguido contra una organización criminal en donde ustedes tienen que tomar una decisión respecto a la sanción que merece no solamente el partido fuerza popular sino también quienes han integrado y conforman la cúpula de esta organización desenquisto en el partido fuerza popular es decir ustedes a través de el examen que hará la exfiscal de la nación van a poder conocer esta estructura compleja desarrollada en la organización criminal tanto que subsiste o tiene una actividad permanente o en curso como lo viene exigiendo la ley treinta y dos mil ciento ocho porque destina a uno de sus representantes dentro de la actividad política Marta Moyano que además va a venir a declarar a juicio oral para que solicite a quien jefaturaba la fiscalía de la nación se le sea favorecida en las investigaciones que se estaban llevando contra Keiko Fujimori además porque ustedes van a conocer por parte de la declaración de la exfiscal de la nación que se instrumentaliza la representación del partido político para la consecución de los fines de la organización criminal y cuál era el pedido que estaba realizando la representante de este partido político la impunidad es decir lograr afectar el curso de las investigaciones es por eso que nos ubicamos dentro de los actos de interferencias a las entidades públicas sobre todo a las entidades persecutoras del delito por lo tanto la ley 32.108 calza perfectamente para que la exfiscal de la nación como en el caso del exfiscal de la nación Pedro Chávarri que también ha sido admitido como testigo puedan declarar en este juzgamiento y ustedes puedan escuchar cómo es la operatividad que tiene la organización criminal porque las convenciones internacionales no solamente nos están hablando de la obtención de una finalidad económica sino que también nos están señalando de actos de perturbación de la acción de la justicia para la consecución de márgenes o ámbitos de impunidad uno de ellos es precisamente la actuación que ha tenido la exfiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas en favorecer a Fuerza Popular adelantando obviamente que esto va a ser debate porque ya ha sido ofrecido por el propio representante legal del partido Fuerza Popular en su alegato de apertura ¿qué aspectos van a declarar? precisamente las solicitudes que recibió de la parlamentaria representante de Fuerza Popular Marta Moyano para afectar las investigaciones que se estaban llevando en relación al caso que se seguía contra Keiko Fujimori y Bush además de cómo es que se ha llevado a cabo todas estas reuniones injerencias quien nos pone de lado nuevamente de estas solicitudes en donde se busca generar un nivel de influencia o interferencia en los entes del Estado esa sería la prueba personal voy a pasar a la prueba documental como ha ido de corrido no sé si es momento si usted lo estima bien un breve receso doctora Loja lo escuchamos muchas gracias señorita presidenta señores magistrados hay varios aspectos en verdad que debemos de tener en consideración a efectos de que su digna sala pueda tomar el mejor pronunciamiento estamos hablando en verdad de distintas categorías procesales que han surgido a raíz precisamente del estadio del ofrecimiento de prueba nueva siendo eso entonces lo primero que debemos de tener en consideración es que ha de entenderse por prueba nueva porque de aquí vamos a partir el análisis que es lo que entendemos por prueba nueva y desde ya anunciamos que de los siete testigos que han sido presentados por la fiscalía no cumplen estas condiciones mínimas que como bien sabemos son tres primero la temporalidad es decir que se tienen que haber descubierto con posterioridad y que se refieren a circunstancias acaecidas antes durante el hecho que fue en materia de juzgamiento o en todo caso que estamos en materia de procesamiento el segundo momento es la oportunidad es decir que no hubiera sido conocido antes y la trascendencia es decir que tengan una conexión con el hecho que estamos viendo en materia del proceso veamos una por una efectos de tener en consideración por qué estas pruebas que desde ya no son nuevas deben de ser rechazadas por el colegio la declaración testimonial que está ofreciendo respecto del señor Aldo Mariátegui y en verdad este ofrecimiento no tiene pertinencia alguno y ahí vamos a ingresar a la segunda categoría procesal que resulta importante tener en consideración vinculada a la de prueba nueva y estamos hablando que cada medio de prueba tiene que ser pertinente útil y conducente ¿afecto de qué? del proceso pues bueno siendo eso lo que establece el código procesal penal la conducencia como sabemos está referida a la legalidad la pertinencia está en relación al medio de prueba con los hechos que son objeto del debate que son requisitos repetidos pero considerados en esto mientras que la utilidad lo está respecto al contenido del aporte probatorio desde luego que se tiene que hacer en cuanto al objeto del proceso por ello es que no es posible aceptar toda petición o todo ofrecimiento probatorio porque evidentemente la regla es la tiene que ser pertinente conducente útiles estas tres reglas son de carácter imprescindible y en el caso del señor Aldo Mariate lo que estamos es ante un hecho que no solamente desborda las dos categorías anteriores sino que por demás están referidas a una opinión periodística que no tiene relación alguna con lo que vamos nosotros aquí a debatir respecto al hecho objeto del proceso por eso que desde ya de plano tiene que ser descartada una persona no puede ser considerada testigo de un supuesto hecho que estamos debatiendo aquí por lo necesario para tener en consideración el objeto de prueba la pertinencia la temporalidad de los hechos en materia de procesamiento octubre de dos mil diez noviembre de dos mil octubre mayo de dos mil dieciséis pero que tenemos en consideración aquí una supuesta declaración una opinión periodística dada en ese contexto periodístico por cuestiones fuera de este marco temporal y que sin duda alguna esta declaración no va a versar respecto al hecho materia de imputación de lavado de activos donde supuestamente habla de un término que no tiene nada que ver con los hechos en materia de proceso en este aspecto el segundo testimonio que está ofreciendo como prueba y que también debe ser descartada es la declaración del señor Martín Vizcar y de la mano también con el señor Manchego que está proponiendo la fiscalía aquí vamos a ser muy puntual efectos de no reiterar argumentos ya lo ha dicho este colegiado e incluso es materia de una línea jurisprudencial bien definida que es que no por en este caso en el tema de la ponderación se tiene que definir y ponderar debidamente aquí el hecho de que se diga respecto al derecho a la verdad con el debido proceso la pregunta que ha lanzado la fiscalía aquí es ¿por qué es necesario cito textualmente lo que es establecido la fiscalía ¿por qué es necesario dice que venga el señor Vizcarra? dice porque no cualquier persona se reúne con un presidente en funciones pregunto yo a respuesta de ello ¿qué estamos investigando aquí? mejor dicho ¿qué estamos procesando aquí? ¿las reuniones que pudiera tener una persona o no? con aquella otra definitivamente ese no es el objeto del proceso nuevamente ¿cuál es el hecho aquí? la temporalidad estamos hablando 2010 2011 campaña 2011 2016 el señor Vizcarra da cuenta de hechos del año 2018 que en absoluto tiene relación con lo que ustedes van a decidir allí pero lo que es más grave y esto sí es denunciable y por eso por demás debiera ser rechazada de plano este ofrecimiento probatorio es que a costa de haber iniciado otra investigación carpeta 43 2021 el ministerio público ahí donde ya había formalizado la acusación el 11 de marzo del 2021 ha seguido investigando a la señora Keiko Fujimori para precisamente tener este trampolín y usarlo en este otro proceso y como se sabe eso está prohibido eso es ilegal eso es ilícito eso es indebido eso quiebra las reglas básicas del debido proceso y no se puede hacer si vamos a usar otra investigación para seguir gestando medios de prueba y utilizarlos en otro proceso simplemente entonces estamos quebrando toda regla básica del derecho probatorio y cuando más de las reglas y las exigencias básicas del debido proceso y eso no puede hacerse tan es así que a ustedes le muestra la declaración que ha dado en la carpeta 43 ¿quién investiga la carpeta 43? la carpeta 43 la investiga el propio fiscal Pérez no la está investigando otro no se ha investigado de un hecho notorio distinto el mismo es decir el mismo está reconociendo que acuso a la señora Fujimori el 11 de marzo ah no pero la sigo investigando y entonces abro otra carpeta y para ver qué me sirve de acá para trasladar eso no se puede y ahí entramos a otra categoría que tampoco pudiera tenerse en consideración y de aquí ya me adelanto al argumento que me pueda dar la fiscalía en su duplicado tampoco estamos hablando acá de una prueba trasladada y eso es imposible porque tampoco se cumple en esto y esta como ustedes bien saben cuando hablamos de la prueba trasladada es aquella que se practica o admite si bien en otro proceso pero que es presentada con determinados requisitos ahí donde en el otro no se puede llevar a cabo no se puede desarrollar y esa tampoco ha sido la causal en este caso como digo nuevamente se está usando indebidamente los procesos penales con la única finalidad aquí de gestar o poder suplir cuestiones totalmente deficientes en el marco de imputación inicial y que no deben permitirse en esa misma línea señora magistrada y para tener en consideración la declaración o la prueba testimonial que ofrece el señor Iván Manchete por exactamente los mismos considerando si ahí no voy a reiterar para poder tener en consideración el tiempo que se me ha permitido vayamos al cuarto testigo el señor Estefan Lenz y en verdad lo que viene con el tema de Estefan Lenz lo cierto es que esto tampoco es nuevo no cumple estos tres requisitos de la temporalidad la oportunidad y la trascendencia en el ofrecimiento de la prueba nueva y no lo es porque lo diga yo lo está reconociendo la propia fiscalía en el escrito que ha presentado páginas nueve donde textualmente le está ofreciendo cuatro productos que han sido esbozados por el señor Estefan Lenz supuestamente que datan del año 2017 y 2018 cuando se presentó la posesión 11 de marzo de 2021 el fiscal sabía de esto eran públicos están en la o sea incluso ellos mismos presentan las actas correspondientes era un hecho notorio era un hecho público si el señor fiscal hubiera sido eficiente diligente en su trabajo hubiera gestado actos de investigación en ese momento hasta antes de marzo del 2021 y no cerrarnos abruptamente la investigación a las 4 y 30 de la mañana y presentar la acusación a las 8 de la mañana pero no hizo eso acusó sabiendo que existían desde el 2017 y 2018 estos productos como vemos no cumple pues los requisitos básicos de la prueba nueva en términos expuestos por él mismo se conocían públicamente todos los conocían estaban en el portal de IDLE 2017 2018 no nos puede venir a decir oh no recién me di cuenta recién lo advierto estaba en el internet lo propio señor señora magistrada como el testigo Chato Antefus exactamente lo mismo sucede exactamente lo mismo de que va a declarar dice el señor fiscal bueno va a declarar respecto al acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos y ese data de diciembre del año 2016 y también es un hecho público y notorio conocidos a través de distintos portales que el señor fiscal conoce perfectamente bien no es una prueba nueva no se tuvo conocimiento recién a posterior del 11 de marzo del 2021 esa es la fecha crucial a tener en consideración y toda la etapa intermedia en absoluto sucedió lo conocía desde mucho antes por eso esta prueba también debe ser descartada pero no solamente en el caso del señor Lenz señoras magistradas porque no es nuevo ya lo vimos productos o cuestiones anteriores en el caso del señor Lenz lo traen a consideración de un testigo experto y en el caso del testigo experto este es una tiene también diversas existencias o reglas que debemos de tener en cuenta a ver efectos de definir si son considerados o no testigos expertos y la cosa aquí es ¿quién es un testigo experto? lo que debemos de tener en cuenta es si es que tiene una cualificación necesaria para desarrollar este encargo y lo cierto es que no lo es el señor no es un perito tampoco es un testigo experto de hecho este no debiera tener una relación con quien lo propone y en lo propio que está mencionando aquí el señor fiscal está hablando del contratista es una cuestión que tampoco debe tenerse en considerar efectos de poder definir quien puede ser considerado o no puede ser considerado un testigo experto y aquí no cumple estas condiciones finalmente en el caso de la señora Patricia Benavides sucede lo mismo con la propuesta que se hace en cuanto al señor Vizcarra le están trayendo a ustedes a consideración cuestiones que en absoluto son pertinentes porque no tienen relación alguna con el hecho materia de proceso por esas simples circunstancias incluso debe ser rechazado este argumento por esos motivos señor magistrado esta defensa solicita y se opone a la prueba testimonial que como vimos no es nueva tampoco es pertinente no es conducente y no es útil en la propuesta desarrollada por el ministerio público muchísimas gracias gracias doctor doctor avanto cinco minutos máximo puntualmente su señoría y es un testigo experto eso lo ha establecido claramente la corte suprema en la casación diecisiete setenta y tres dos mil veintiuno huancabelica y nos dice esto el testigo experto testigo perito o testigo técnico son denominaciones sinónimas es una persona que no es designada por las partes o el órgano judicial y que conoce de los hechos por alguna circunstancia o motivo específico generalmente casual o por alguna vinculación con los hechos los cuales detalla o expone a partir de sus conocimientos especializados ex artículo ciento sesenta y seis apartado tres del código procesal penal los testigos exportos ofrecidos por el ministerio público obedecen a esa a esa descripción a la interpretación que ha hecho la corte suprema de ninguna manera lo que se está haciendo es presentar a un perito sin que se haya actuado una pericia en la investigación así de sencillo y hay varias objeciones particularmente en el tema del señor para empezar se nos habla de un informe en español y ha quedado claro en los actos públicos y notorios que señor no habla español nadie nos ha explicado cómo es que tiene un informe en español podría haber hecho un informe en su idioma en su idioma materno en su lengua materna y tendríamos una traducción oficial pero no puede haber un escrito en español de parte de señor es imposible agrego más el señor leyes tiene un contrato con el ministerio público es un es un contratista no es ajeno agrego más como ya se ha dicho la relación con el ministerio público es de vieja data tiene por lo menos siete años la relación con el ministerio público los productos que ha señalado están detallados en su contrato el señor no es un testigo de los hechos es un analista eso es lo que es se le ha entregado material para que lo analice que en qué lugar cabe eso su señoría si lo miramos con cuidado en el en el trescientos veintiuno inciso tres el fiscal mediante una disposición con arreglo a las directivas semanales de la fiscalía de la nación podrá contar con la asesoría de expertos pero esos pronunciamientos no son medios no son medios de prueba ni elementos de convicción lo que tiene que hacer el fiscal es presentar si quería una pericia el señor Lenz presentar como disponía una pericia nosotros poníamos un perito de parte y veíamos que ocurría este no es el caso lo mismo ocurre con el ofrecimiento de el funcionario norteamericano en el caso del señor en el caso del señor Vizcarra hay un problema muy serio y es que es impertinente en el caso en el caso de mi objeción va puntualmente en el caso de los testigos expertos por una objeción de conducencia no puede proceder un testigo experto en los términos en que se está planteando acá en el término en el caso del señor Vizcarra el punto es más duro y es que se trata de una declaración impertinente ¿y por qué es impertinente? por una razón muy sencilla al señor fiscal cuando ofreció al señor Vizcarra se le cayó una palabra del texto legal de la ley 32 32.108 que él mismo ha citado y es que lo que dice textualmente el artículo 2 numeral 2.1 es que la organización criminal es el grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter estable permanente o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos graves sancionados como una pena privativa mayor de seis años con el fin de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal acabo de enterarme por intervención del señor fiscal que el comercio de alimentos es mercado ilegal o economía ilegal otra cosa es que al señor fiscal le parezca bien o le parezca mal la configuración legal que según su versión estaba planteando la organización política del señor Fujimori pero ese es un tema de configuración legal eso no quiere decir que el comercio de alimentos sea un mercado ilegal o una economía ilegal ya me imagino que en las próximas sesiones habrá una discusión acerca de los efectos de la 32.108 que el propio fiscal la invocaba pero este no es el momento solamente para precisar que lo que se nos dice es que hubo una reunión en la que se iba a tratar sobre asuntos de este tipo o que hubo reuniones secretas o reuniones privadas entre políticos ¿cuál es la relevancia de que haya reuniones privadas entre políticos? la revelancia criminal ninguna y en cuanto al ofrecimiento del testigo relacionado con este asunto de la legislación sobre alimentos va lo mismo desde cuando el mercado alimentario en el Perú es un mercado ilegal o forma una economía ilegal por estas consideraciones su señoría para no abundar la defensa de Clemente Jaime solicita rechazar los ofrecimientos de prueba nueva personal hecha por el señor y particularmente la perigena y los testimonios ofrecidos por el Ministerio Público gracias gracias doctor doctor sala también máximo cinco minutos gracias señorita presidenta muy puntual en principio el sustento del artículo trescientos setenta y tres numeral uno del código de procesal penal que regula lo que es la prueba nueva está basado en el principio de legalidad y el principio de excepcionalidad lo primero no es prueba nueva cualquier dato vinculado a lo que es hecho materia del proceso no a estas alturas en el contexto de juicio oral para eso ha habido toda una fase de control de debate sobre admisibilidad de material probatorio lo que aquí está por determinarse que es un aspecto meramente técnico y formal es después del control de la acusación apareció el dato que hoy la parte ofrece eso es lo crucial y entonces de los siete medios de prueba testimonial que ofrece la fiscalía seis son evidentemente extemporáneos por lo siguiente muy puntual porque este es el filtro que va a bastar para que se descarte y se desestime estos testigos primero en relación al señor Aldo Mariategui la fiscalía nos está ofreciendo actas de que han levantado esta información en junio del dos mil veintitrés obviamente fecha con posterioridad a la conclusión de la audiencia de control respecto a un dato que el señor Aldo Mariategui habría dicho que de Odebrecht le ofrecieron dinero señorita presidenta así como la fiscalía ofrece un acta nosotros ofrecemos que por favor ustedes googleen nada más y pongan Aldo Mariategui Odebrecht y van a ver que lo primero que sale es la entrevista de este señor en RPP del año dos mil diecisiete donde él indica que Odebrecht intentó acercarse a él ofreciéndole el pago por consultorías ahí está es decir este dato hoy supuestamente novedoso no lo es ya por fuente abierta se sabía de este mismo dato desde el año dos mil diecisiete así que descartado esto uno dos en relación a la declaración del señor Martín Vizcarra respecto a una reunión que habría sostenido con Keiko Fujimori y que esta habría sido de manera clandestina señorita magistrala lo mismo si bien esta declaración surge en otra investigación la carpeta cuarenta y tres este dato esta reunión con Keiko Fujimori ya surgió desde el año dos mil veintidós igual Google reunión Martín Vizcarra con Keiko Fujimori y ustedes van a verificar que el propio Martín Vizcarra en Televisión Nacional del Perú brinda esta información por tanto no es un dato novedoso no es que recién la fiscalía se entera de ese dato tercero respecto a la declaración del señor Iván Manchego este sigue la suerte de la versión del señor Vizcarra porque el dato crucial la reunión de Vizcarra entonces presidente con la lideresa de fuerza popular ya era conocido desde muchísimo antes cuatro en relación cuatro y cinco en relación a la declaración del exfiscal Steven Letts y el señor Chad Papenfus estos están siendo ofrecidos indebidamente como testigos expertos ya está claro que no lo son pero para que declaren respecto a situaciones puntuales que estuvieron a su cargo entre ellas una incautación de servidor ocurrido en el dos mil dieciséis y otra información producto de documentos expedidos en los años dos mil diecisiete dos mil veintiuno dos mil veintidós es decir la información sobre la que estos señores son ofrecidos como expertos indebidamente ya data de mucho tiempo anterior a la conclusión de la etapa intermedia y un dato importante que ustedes por favor evalúen es que la fiscalía recién este año vía trámite entre comillas urgentes pide estos datos a través de la cooperación internacional también de manera indebida finalmente en relación a la señora ángela bautista seremelgo tengamos en cuenta que esta señora ya ha sido excluida por prescripción y la declaración de alguien que ha sido acusado procesado no puede ser considerado medio probatorio no puede ser considerado una testigo porque jamás va a juramentar a decir la verdad o prestar promesa de honor en ese sentido y en relación a la declaración de la doctora Liz Patricia Benavides Vara que por cierto es mi cliente en otros procesos obviamente aquí estamos ante una versión totalmente impertinente ¿por qué? porque la doctora fue fiscal de la nación en un periodo totalmente ajeno al que es materia de este juicio que es materia de este debate procesal así que en ese sentido esta versión resulta totalmente ajena a los hechos que son materia de la presente acusación y del juicio oral en ese sentido solicitamos que las siete declaraciones sean rechazadas muchas gracias doctora señora presidenta he tomado nota de que las defensas han hecho uso de una hora con veinte minutos en ese entendido nos restan seis minutos para el mediodía ahora que usted su misma presencia había establecido que iba a concluir en la presente jornada en ese orden con el ánimo de que no me vea perjudicado en la dúplica que usted entenderá debo absorber cada una de las interrogantes yo rogaría que se programe esta intervención mía en la siguiente sesión que continúa gracias muy bien se hace la siguiente precisión de acuerdo a lo que ya se indicó en la audiencia anterior si el colegio ha estado debatiendo señor fiscal vamos a continuar en la próxima audiencia pero no le vamos a dar una hora y media ya de acuerdo al debate ya para nosotros está claro lo que ha dicho usted y han dicho los abogados defensores le pedía que solo pueda decir algo que resulte importante para nosotros en la próxima audiencia este colegiado dispone de la continuación de la presente audiencia para el día 2 de septiembre de los 1024 de 9 a 1 de la tarde gracias por ver el video ya believe me I need to keep myself in line but I